El Congreso promulgará tres leyes tributarias sobre la actividad minera que fueron aprobadas por el Congreso para viabilizar el aporte acordado por las empresas del sector minero con el gobierno peruano. Hay que indicar, según la información que se nos ha otorgado, la primera norma es la que modifica la ley de regalías mineras, la segunda establece el marco legal del gravamen especial a la minería y la tercera ley es la que cree el impuesto especial a la minería. El presidente de la República en este momento saluda a los invitados, miembros de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo. A esta importante actividad asisten el presidente del Congreso de la República, Daniela Bugataz, el ministro de Economía y Finanzas, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Escuchemos ya el inicio de esta importante actividad. Señor Salomón Lernerguitis, el ministro de Economía y Finanzas, señor Miguel Castillo Rubio, el ministro de Energía y Minas, señor Carlos Herrera Descalzi. Y el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, señor Pedro Martínez Carlevarino. A continuación, palabras del presidente del Consejo de Ministros, señor Salomón Lernerguitis. Señor presidente, señor presidente del Congreso, señor presidente de la Sociedad de Minería, señores ministros, amigos todos. Nos encontramos en momentos previos a la firma de dispositivos que son muy importantes para la marcha del país. Estos dispositivos han sido trabajados desde dos ángulos de vista muy importantes. El primero de ellos es que estos acuerdos obtenidos dan al país la estabilidad, la tranquilidad de que las inversiones en el sector minero van a seguir llegando. Y asimismo cambian una filosofía en relación a los gravámenes o impuestos a las sobreutilidades en el sentido de un gravamen progresivo a mayor utilidad, mayor impuesto. Y por sobre todo a que sigue siendo un gravamen que da la competitividad a nuestro país. Esperamos que en los próximos cinco años recibir, si no, 30 mil millones de dólares o más en inversiones mineras, lo cual es un futuro muy promisorio para el país. Este dinero que ingresa a la renta nacional va a ser utilizado para justamente la lucha que nosotros estamos en este gobierno que preside el presidente Ollantamala de la inclusión social. Quiero también en esta oportunidad que nos acompañan miembros de la Sociedad Nacional de Minería, indicarles a ellos que el país puede trabajar en conjunto, como se ha demostrado en esta oportunidad, que empresarios y el gobierno pueden alcanzar acuerdos que beneficien a todos los peruanos y que se haga una sociedad con mayor bienestar y justicia social. Muchas gracias. Seguidamente, se suscribirá la ley que modifica la ley número 28258, Ley de Regalía Minera. Hay que indicar que estas autógrafas de ley fueron acordadas por el Ejecutivo con las minerías y permitirán que el Estado cuente con mayores recursos sin afectar la competitividad en inversión minera. Todos los partidos de la Cámara nos miran, al presidente del Congreso, al primer ministro, al ministro de Energía y Minas, al ministro de Economía y Finanzas, al presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Minas, al presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Energía y Petróleo, a las distinguidas personalidades que hoy día nos acompañan. Decirles que siento satisfacción por tener la posibilidad de, como presidente de la República, suscribir un acuerdo de esta naturaleza que es importante. Es importante porque mejora cualitativamente la relación entre el Estado y el capital. En este caso, el sector minero, que es el sector con toda seguridad más importante en el país, productivamente hablando. Por otro lado, también quiero saludar la actitud propositiva, responsable y que muestra una nueva visión del empresario nacional, de los inversionistas que vienen al país, de entender que el Perú es un espacio donde se convive comunidades, donde conviven las empresas, donde conviven las familias, y que todos tenemos una mirada, una perspectiva común, que es el bienestar. Es en ese sentido que el gobierno y el sector minero han ido llegando a un punto de entendimiento que hoy día se materializa en tres proyectos de ley, lo que para la gente de a pie saben es el gravamen minero. Esto va a permitir al Estado contar con más recursos. Y esos recursos van a ser empleados fundamentalmente en temas de infraestructura en las zonas más pobres del país. Como forma de llevar la inclusión social a tu casa. Eso es lo que queremos hacer. Somos conscientes además de que el panorama mundial es un panorama con incertidumbres y preocupaciones porque hay una tormenta que viene del norte y de todas maneras va a llegar a la región latinoamericana. Y estamos preparados para recibirla. Por eso es importante y oportuno que este gravamen pueda ser rápidamente utilizado en obras de infraestructura para que el próximo año la gente tenga trabajo, la gente tenga la posibilidad de ver su hospital, su escuela o su carretera ya en vías de construcción o concluyéndose. De tal manera de que en tiempos difíciles el Estado pueda cumplir con lo que se ha ofrecido al país. Esa es una responsabilidad que tenemos todos. Y por esto saludo este entendimiento que hemos logrado y que obviamente rescatando lo que ha señalado el primer ministro mantiene la competitividad del Perú como un país receptor de inversiones mineras. El potencial del país que es polimetálico es una ventaja comparativa con respecto a otros países que también son mineros pero que son básicamente un solo metal. Y esto es importante resaltarlo porque aquí estamos dando una señal clara de que respetamos lo que firmamos y de que somos un gobierno que tiene palabra. Por eso es que estamos esta vez reunidos para suscribir este marco de estos proyectos de ley, estas leyes ya aprobadas, perdón, por el Congreso. Y también saludar la rapidez con que el Congreso ha podido aprobar por amplia mayoría estos proyectos que van a beneficiar particularmente y sobre todo a nuestros hijos. Y de nuestros hijos a los hijos de las familias más pobres. Muchas gracias a todos. Palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala Tassu, quien procede entonces a la promulgación de esta primera ley. Hay que indicar que esta promulgación es parte del compromiso que realizó el Presidente Ollanta Humala durante la campaña electoral en la llamada Hoja de Ruta. en su mensaje presidencial del 28 de julio y que fue confirmado por el Presidente del Consejo de Ministros en su presentación ante el Congreso Nacional. Ya fue firmada la primera norma, que es la que modifica la ley de regalías mineras. En estos momentos el Presidente ha firmado la segunda ley que establece el marco legal del gravamen especial a la minería. La ceremonia ha concluido. Y finalmente ha firmado la tercera ley que crea el impuesto especial a la minería. En su discurso el Presidente de la República ha precisado de que esta ha sido una manera de materializar un entendimiento logrado entre el Ejecutivo y la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo. En estos momentos, hace unos segundos, saludaba al Presidente de esta institución, el señor Pedro Martínez, quien asiste a esta...